Quiere que sigamos donde él se quedó, salvando personas, cazando cosas, el negocio familiar. Tengo unas pesadillas y a veces se hacen realidad. Como Dizan, ¿te dijo algo a ti? No. Nada. Ahora. Pasamos con la sección de discos del Wii y de Gamecube. Encontramos este juego, no sé si sea raro, pero nunca lo había visto. Es un juego de fútbol, está prácticamente nuevo, nada más está espolvoreado con las donitas bimbo. Todos los juegos salieron en buen precio, obviamente todos necesitan una limpieza y una pulida. Pero algunos tienen manuales y nos salieron en unos precios excelentes. Como pueden observar, le falta limpieza totalmente y como la pulida. No se va a rayar, güey. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Tenemos el juego de Spider-Man 3, le falta su manual. Obviamente su pulida. El juego de Estrenando a mi Dragón o Entrenando a mi Dragón con su manual. Los juegos de Gamecube son 3, nos costó 100 pesos por 50 por caja. Son 3 en total. Es el de Madagascar, el de... ¿Cómo se pronuncia, güey? Smuggler... 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 Smugglero... Smugglero Strum. ¡Qué agradable sujeto! Y True Hyde. Este tiene su manual y este obviamente no, pero las dos cajas son originales. De hecho esto es lo que vamos a hacer en esta caja Lo vamos a poner con un juego Que tenemos ahí guardado de dos discos Que es el Metroid Vamos a aprovecharla Tenemos esta consola de Wii Le falta obviamente la parte de adelante Tenemos una para armar Pero este va a ser color blanco Va a ser bicolor Supongo que era algo que tenía que pasar Y si pueden observar Adentro hay un disco, un juego sorpresa Por eso realmente lo compramos Por el disco que está adentro Digamos que nos costó 50 la consola Y 50 el disco que está ahí adentro Y un joystick de Wii Vamos a ver si funciona porque está oxidado Pero aquí los pines se ven completos ¿Qué hubo gamer? Bienvenidos al antes y después Como pudieron observar compramos varias cosas Aún les faltan pulidas, covers y reparaciones Se les informa que se va a hacer dos videos De este antes y después Porque los videos estaban durando mucho Pero los videos ya están hechos Van a salir uno tras otro Así que no se preocupen gamer Vámonos No me queda nada Solamente el hombre araña ¿Snake? ¿Estás bien? ¿Snake? ¿Snake? Queridos gamers Recuerdan el Wii Que encontramos en las chacheras Así quedó Realmente se le hizo una pulida severa Y quedó igual Quedó igual La verdad no pudimos sacarle los rayones Ocupamos lo que es este El... ¿Pulish? Pulish Y no lo sacamos La neta hasta se tiene unos madrazos aquí Yo creo que va a ser de las consolas que le vamos a poner una estampa Para disimularlo Ah, una edición de aquí de Gaming Brothers Y como pueden observar No tenía lo que era la parte frontal Pero no es retrocompatible Exactamente Que es retrocompatible Por los que no saben Aquí enfrente Venen los controles de... En QWI para memoritar Exactamente Y este nada más es para puro Wii Así quedó Vamos a probarlo Para ver si realmente funciona Si daba imagen Cuando lo probamos Pero no habíamos probado Si... Jala los discos Jala los discos Pero aunque no puedas Debes prometerme Que darás lo mejor Lo mejor Ok Así que Vámonos Si recordarán El Wii tenía un juego sorpresa Y es el monstruo contra aliens Ya le hicimos un cover La verdad es que No lo encontré Con mejor calidad Me salió un poquito oscura Pero el si es este Y compramos 4 juegos de Wii La verdad el precio estaba Excelente Nos costó 4 por 100 pesos ¿No? 4 por 100 pesos Pero compramos el... Horizon El Horizon no jaló Ya sabíamos que no iba a jalar Desafortunadamente Ya está el disco adentro Vamos a ver si... Pues ya jaló el disco Eso me prende Monstruos contra aliens Excelente película Y cameo Mira los momes Insectosaurio Insectosaurio Y también hemos probado por ahí El nunchuck negro Que compramos También... Nos costó 50 pesos Creo, ¿no? Con 50 o 40 No me acuerdo Fueron los 2 por 80 pesos ¿No has visto la película, güey? No me acuerdo Mira, güey Woody ¿Se acuerdan de los patos? Ya, 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 ya ¿Se acuerdan de los patos? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Perdieron los patos Pero se defendieron como dioses Oh, Dios Y ahí está Monstruos contra aliens De hecho fue una de las primeras películas En 3D, creo que fue la primera aquí en México ¿En 3D? Allá en los cines ¿Era, güey? ¿Está grabado, güey? El general, güey Es el que secuestraba a los monstruos, ¿no? El ojo de Big Brother Como pueden ver, está jalando el fuego Ahora voy a probar lo que es el... El moon shot Eso no ha pasado, güey Eso no ha pasado en la película, güey Ahí sí pasa, güey Ahí está, el moon shot que está jalando Izquierda, derecha, brincos La Z es para... Agacharte, ¿no? No, güey, patina Patino Rielea Tiene fallas Bien Lo detecta y luego ya no Ahí está Ahí está Ok Estoy rieleando ¿No van a tener fallas, güey? Las fallas las tiene tú, güey Rieleo Y... Brincas así Ok, ok Brincas hacia los lados Para esquivar, güey Nah, has cambiado, viejo Ok Oh, perro Oh Derecha Izquierda Y vamos en medio Y leo Ah Bueno, como pueden observar El moon shot está jalando perfectamente El disco está funcionando Y el Wii Que no tenía absolutamente nada Nada más hizo un cambio de imagen Está jalando a la perfección El único problema que el Wii Está muy, muy dañada su carcasa Le vamos a poner una pulida de carro, ¿no? Ya se la di, güey Que da igual, güey Muy bien Continuemos Sport International Soccer Es el que encontramos nuevo Nuevo, nuevo, literal El manual está nuevecito Nada más le dimos una bañada Claro, una bañada nada más Porque tenía como Zona vivo Comenzar Mira, güey Se ve curioso, ¿no? Ah, es cierto, güey Vamos para acá ¡A turbo! Espera No estoy viendo apenas Cómo disparar, güey No mames, güey Juegan muy bien, güey Juegan muy bien Ahí está, güey No hago nada, güey Alegó el juego así, güey A ver, güey A ver, güey, qué perro está nomada No hago el nuestro, güey ¿Eh? Lo necesita Quita Quitan estas chingaderas que no sirven, ¿no? Como el bicho perro callejero Ocho Esta patria No se le toma No, perro callejero, güey Con 100% se quitan los guantes No, está malo Si no sale esta mamada El juego está bien, este, inservible Hazle así, güey, con el control No funciona, güey, no funciona Otra vez, güey No, güey No creo que le tienes que hacer así, güey Está mal el juego, güey Órale Ok Corre, corre, güey Acelera, acelera Tú eres el que hacer O yo, así Tú eres, tú eres, ya, ya, güey Llegó del matón, güey Ya quita esta mamada, güey ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto No te mereces el respeto Bueno, como pueden observar El juego está funcionando No tengo idea De cómo chingo se maneja Ya te da ¿Qué pasó, güey? Ni con pausa, güey Es imposible ganar, güey Son para profesionales este juego, güey Ay, ajá No mames, güey No mames, ya se la saben ellos, güey Ya cabrón Como vieron, el juego de fútbol está jalando chingón Ya creo que por el bicho juego feo, güey Por eso estaba Estaba nuevo Por eso estaba nuevo, cabrón Ni siquiera lo quisieron abrir, güey Yo creo que eso es como para que nada más lo guardes en tu colección, güey Para que sume nada más No mames, güey, si está bien feo, güey Tus palabras me cortan profundamente Más que cualquier navaja Y no es porque hayan perdido Sino que la verdad No lo encontré No se puede, güey Es imposible Mira, güey Aquí estoy yo, güey Spider-Man La amenaza continúa, güey El 3 ¿Por qué le saltas las cosas, güey? Pues, ¿por qué no, güey? Porque ves que ahí se está jalando Pues, estoy viendo el intro, güey ¿A qué quieres ver el pinche intro, güey? Porque es lo mejor de los juegos, güey No es cierto, güey Es lo más padre de los videojuegos, güey Eso ni siquiera tiene el intro, güey Nada más te dice quién lo hizo, güey Ya sé que fue Adam Sander Fue el... Adam Sander Ahí está ese intro, güey ¿Quién es ese, güey? El Deadshot, ¿no? Amigas mamadas Oye, güey, el den de verde No es el den de verde tampoco Ahí llegó, güey Hora de Nada más da patatas, güey Pues con el otro botón, güey Con Z, güey Con... Nada más da patadas ¿Cómo se llama? Con B, güey Con el R Ya le dio en su madre, güey ¡Órale! ¡Esto! ¡Presto! A lo mejor se mueve la palanca Mientras la estás pegando Pues... Nada más da patadas, güey A eso se le llama estrategia Y lanzarte la araña Algo estás haciendo mal, güey No, güey Como ven, es un juego muy divertido Pues está divertido, güey No da combos, no... Pues es que no lo estás haciendo bien, güey A ver, mira Chícalo, güey A ver, a ver Ahí está Lo mismo que estoy haciendo yo, güey Se cubre, güey Ahí está, güey Estoy 18, güey Que no vas a patadas Oye, tranquilo, viejo Tiene que hacer algo más, güey O sea, que hace una habilidad El golpe La patada, ¿no? La patada Vamos con otro, güey Comencemos Hace mucho tiempo Asistía un niño Que quiso entrenar a un dragón Mira, ahí está otra vez, güey Ya, ¿qué tal esa mamada, güey? Ahí está, güey ¡Activision! ¡Otra vez! ¡Jabakak! ¿Dónde estás, chabakak? ¡Cállale, güey! Ahí está tus pinches cientos de libros en el intro, güey Y entonces El niño Se quedó sin una pierna ¿Se la comió el dragón, no? Según Eso parece Eso parece Acártale uno, güey Ya no recuerdo ¿Qué le pasó al pie, güey? ¿Al pie? Ajá ¿A los ninjas del pie? No, güey Le dejó el El pie, güey Del niño, güey Ah, yo no vuelvo a salir, güey ¡Nada, me lo juro! Tenemos un dragón Ahí está el pie, güey Ahí está el pie, güey, mira Tiene su piernita Y los dragones no estaban sueltos, güey ¿Por qué, güey? Ahí sí están sueltos, güey En primera, si el dragón estuviera suelto, güey Acuérdate, güey En primer lugar, si el dragón estuviera suelto Ya se los hubiera comido, güey Pues mira Mira, está con la niña Está platicando la historia, güey Ahí ya pasó, güey ¿Cuándo fue cuando pierde el pie, güey? Antes de eso, güey Pues antes de eso Y tiene los dos pies No sé, güey No lo sé No lo he jugado En la película, güey En la película tenías A lo mejor es un spin-off, güey No, no tiene sentido Fue antes de que conocías al dragón o después Ahí todavía no conoce al dragón, güey Ya conoció al dragón, güey Ahí todavía no lo conocen No lo sé, Rick Parece falso Ahí tienen los dos pies, mira Y ya conoció al dragón Es que no recuerdo Si lo pierde Lo pierde, güey Cuando entrena al dragón, güey Sí fue cuando ya lo conocía No, es cuando pelea contra Contra los chitarios, ¿no? Ajá, los chitarios Contra el cabrón Contra el grande, güey Sí, ¿verdad? Tienes razón Cuando pierde La última pelea de los dragones Es cuando pierde la pata Cuando pierde la pierna Tienes razón Bueno, como pueden observar El disco de Entrenando a mi dragón Funciona perfectamente Ahí está Pasamos con el último juego Que es Alice Y no porque sea malo el juego Claro que no Claro que no Sino porque Así le tocó ¿Por qué así le tocó? ¿Que se avaló? No, que así le tocó Se avaló Mira, güey Ahí va, güey El conejo, güey Está chingoncísimo El conejo, güey Se parece a ti Este, güey A ti se parece el de la izquierda, güey Yo soy este El de la derecha, güey No, yo soy este El de la derecha, güey Tú eres ese, güey No, güey Tú eres ese o la ratona de abajo Me gusta más el ratón, fíjate Tú eres la ratona de abajo No, güey Pero yo quiero ser este, güey Este de aquí No, güey Tú Tú eres la del medio, güey No, güey La que estás moviendo, güey Tú, yo soy este, güey El gato sonriente Sonrisas Y tú eres ese, güey Tú eres la vieja y la ratona Pues claro que no, güey ¿Cómo crees? Este de pink Es otra vez esa mamada, güey ¿Qué? ¿Por qué, güey? Estar igual de culero, bicho, güey No puedes bromear con eso Todos los juegos son buenos, güey Nada más que tienes que agarrar la perspectiva, güey Como dice el chefcito Si no está jabococ No es bueno, güey Es perspectiva Agregale un poco de perspectiva, güey Alicia en el país de las maravillas Pulsa uno Uno Nueva partida Nueva partida Sí Solo con un amigo Con un amigo, güey Perro, vas a usar al pinche conejo Al sombrero, ¿no? ¿Quién sabe? Yo digo que tu ratoncita No, yo quiero el gato, güey Ah, para mí que tú seas el amor Ahí estás, güey Ahí está Está como drogado, ¿no? Ya es tarde, ya es tarde, ya es tarde Ya es tarde No, ya pasó eso, ¿no? Es cuando regresa, ¿no? Ajá, sí, es cuando va apenas otra vez por Rallys Otra vez Si no, supuestamente, ¿no? Ajá, va por ahí otra vez Porque está desapareciendo, ¿no? Mira, igualita, güey Es idéntica, cabrón No, mami, yo me cago, güey Aritia Necesito un momento Yo veo un conejo así De verdad que no aguanto aquí arriba Me da miedo ¿Te imaginas, güey, que tú veas un pinche conejo así, güey? Déjate de puterías, huasteco ¿Qué haces, güey? Pues no sé, güey ¿Lo persigues? Pues que habla contigo el conejo, güey Pues sí, güey Es especial, güey Imagínate que tú seas alicia No eres cualquier conejo Que no eres alicia Fueron tres juegos de Gamecube Por el costo de 100 pesos Estos dos venían juntos y este solo Este tiene manual La verdad, el manual está mojado Bueno, estaba mojado Estaba mojado, sí, ya lo despegamos Entonces hicimos lo que fue una pequeña incisión Sí quedó manchado, pero ya se puede leer Ya se puede leer Estos dos de aquí venían juntos No tenían manual Y este fue el cover que les hizo el Player 2 El True Crime y el Smuggler's Runes Warsons No sé si lo notaste Pero yo no hablo ruso Warsons Warsons De como adelante, como de atrás Pueden observarlos La verdad es que quedó excelente, yo diría Las cajas no son originales No son nuevas tampoco Tampoco no son nuevas Vamos a conseguir su cajita A los dos Y empecemos a probarlos Con el True Crime Corre película Ese no lo sé pulido, ¿eh? ¿No lo sé pulido? No me voy a caer Ok, continue with saving Vamos a ver que ya la agarró Es crash Activision presenta ¡Pierro! ¡Pero mames, yo! No, se está rudo Está chida la marca de sus tenis, ¿no? Ah Los juegos no se han pulido Y como pueden observar Está jalando Está jalando muy bien Sin ningún problema Ya saben que los Nintendo es Nintendo, ¿no? No es tan sensible como Sony ¡Pinche inconsciente, güey! Vamos a probar el Smuggler Smugglers Smugglers ¿De qué se trata ese juego, güey? Pues parece que es de carritos, güey ¿De carritos? Ajá ¿Carritos de cómo, güey? De carreras Pues parece carritos como trailers, güey Así, güey ¿Smugglers? Ajá Carros Así Carros Smugglers Machizos, güey Mira, güey ¿Viste? Este 18, güey Rockstars Smugglers Rune Warzone Warzone Es un carro de guerra, ¿no? Son carreritas Así es el disparante, yo me imagino ¿Dónde está mi carro, güey? Ahí está, güey Ok Ah, no son carreras, güey Es como de guerra, güey Vamos pa' acá Órale, órale Ahora pa' acá Vamos bien Sí, como carreras, ¿no, güey? Tengo que ir a las de acá, güey ¿A las de acá? Vamos pa' acá Movimiento loco Ah, su pinche madre, güey Y... O sea, está chido mi... ¿Cómo se llama? La idea, ¿no? La idea, claro ¿Sale está la compra de estos juegos? Sí, ahorita sí los están jalando, güey Está todo dar, güey Bueno, no falta este, ¿no? Bueno, no falta este Exactamente Ya, se jaló también Todos, güey Otro de Activision Activision presenta Es crash En ese tiempo era Activision, 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 ¿no? Y ahorita es java cac Ahora es java cac Tantos lados java cac Ya pasa más carro Ja, pasa más carro Ok Check in my car Continue with saving Y... Aquí me voy a ocupar Me gustan gordas Alardilla, mira Me gusta la alardilla, güey No, es un... Lemur, güey, ¿no? Lemur Ok Continue with saving Loading 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 Otra vez Ahora, ¿qué va a hacer con los logos? ¿Me va a volver a soltar? ¿Qué... qué bastardo, güey? Eso no se hace, güey Es chingrato, güey Soy el pony 5 Agarro las tarjetas Muevo la cámara Salen Y ya me dejaron libre, mira Vamos a correr Error, güey Ya, pase, güey ¿Eh? No voy a poder, güey Por la patada Yo voy a mi destino Y voy a ganar Muy bien, gamers Estamos de vuelta Es momento de mostrar Cómo quedaron los juegos Ya todos están en su bolsita Ya todos están para la colección Nada más es para ya guardarlos Así es como quedaron Comento rápidamente Lo que es el... El Goomblers Y dale con eso Se le hizo... Smugger... Smugger... Smugger Run Warsons Se le hizo su cover Les muestro rápidamente Así quedó Quedó perroncísimo El Alien Contra Monstruos Fue juego sorpresa Estaba dentro del Wii Solamente este se le hizo su... Bueno, se le puso su caja Y se le hizo su cover El disco no necesitó ninguna pulida El True Crime También se le hizo su cover Así quedó igualmente Quedó bello El Player 2 Hacemos unas maravillas Perroncísimas El de Alicia Igual forma Cover De este lado Solamente fue lo que... La pulida Excepto este Este estaba nuevo Nada más se le cambió la caja A pura caja Y ya descubrimos Por qué estaba nuevo, ¿no? Porque está bien cool Pero todos los juegos Son parte de la colección, ¿no? Sí, ahí decidieron ¿Sabes qué? Quédate, ¿no? Pero cómo puede ser Para niños ese juego No sé, güey, pero Ya no le va a hacer daño a nadie Ya no le va a hacer daño a nadie Tenemos entrenando a mi dragón A Spider-Man 3 Y Madagascar A todos A todos se les hizo pulida Excepto a estos dos Ya quedaron para nuestra colección Se van a guardar el baúl De los recuerdos De los Gaming Brothers Y pronto mostraremos Cómo vamos Quiero mandar un saludo especial Para Alex Marcial Aquí termina la primera parte De... Antes y después ¡Vámonos! ¡Ah, sí! Como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda Pero no nos has dejado No sé... Te dejare aquí Chice $%&&%&%&%&%&%etaan